Mi nombre es Emoé de la Parra y soy maestra del SUA desde hace treinta y tantos años. Ahí imparto la materia de teoría del conocimiento en el segundo semestre de la carrera. La teoría del conocimiento realmente es uno de los ejes vertebrales de toda la carrera de filosofía. De suerte que en casi todos los filósofos encontramos una vertiente epistemológica. Así que podría repetir la historia de toda la filosofía y de todas las corrientes si yo quisiera abarcar una mínima parte de lo que se ha desarrollado al respecto. Entonces con la idea de no repetir algunas de las historias que están llevando, historias de la filosofía, que están llevando paralelamente o previamente o que las van a llevar posteriormente, procuro no remitirme a los autores clásicos, sino partir a exponer y trabajar a partir de exégetas de la teoría del conocimiento, fundamentalmente del siglo XX y remitirme también, sobre todo a Descartes y a los empiristas del siglo XVII, pero a partir de una problemática como puede ser el escepticismo, que es el contraste en la otra cara de la medalla, no perdón, de la moneda, no sé por qué medalla, de la moneda de la teoría del conocimiento o a partir de las preguntas fundamentales que la vertebran como qué es creencia, qué es conocer y qué es justificar. Es decir, la definición fundamental y tradicional de conocimiento como creencia verdadera y justificada. Entonces, a partir de estas tres categorías, partí para enlazarla con otros autores y mi enfoque también es procurar que en los trabajos finales los alumnos intenten vincular, hasta donde les es posible, un problema relativo al conocer con alguna cuestión contemporánea de la vida cotidiana o acercarnos un poco a la filosofía de la ciencia. Afortunadamente, el alumnado de la carrera de SUA suele ser de segunda carrera y viene ya preparado con otra carrera base o se acompaña por los estudios de otra carrera, de modo que se trata más bien de colegas, entre los cuales hay desde ingenieros a muchos psicólogos, sociólogos, politólogos y médicos incluso. Entonces, cuando yo descubro que hay también esta otra formación por parte del alumno en particular, lo incito, le pido, hasta donde él acceda, a que desarrolle un trabajo vinculándolo con algún tema sustancial de su propia carrera alternativa, bueno, paralela. Para los alumnos que ya son egresados o están a punto de egresar y que buscan tutores para su tesis o tesina, yo no soy el candidato ideal, de hecho no dirijo tesis en parte por una cuestión personal de falta de tiempo y también porque soy maestra únicamente de asignatura, de modo que no dirijo tesis y solo doy esta materia. Bien, dado que imparto solo teoría del conocimiento y que este en el programa de filosofía en su versión de universidad abierta se imparte únicamente en el segundo semestre de la carrera, yo no estoy frente a un grupo más que en los semestres pares de cada año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!